Pero se nos fue atrasando todo y como buenos chicos siempre todo lo hacemos tarde, ¿verdad? Entonces, para que los niños puedan presentarse lo vamos a hacer ahorita para que se queden a disfrutar el concierto que viene después de ellos. Después les vamos a pedir que por favor, cada niño que suba que me le den un fuerte aplauso porque es un esfuerzo de los padres y cada uno de ellos. Llamamos de primero a la niña Valeria Rankin. Pónganos una musiquita por favor, baja. Eso, eso, para acá, para acá, para acá, para acá. De vuelta, de una vueltita, de vuelta. Ajá, parece, vea la gente. Un aplauso para Valeria, por favor, que nos está modelando un vestido de bolsas plásticas. Tenemos también la presentación de Yaxiri Reñazco. Un aplauso, por favor, fuerte para Yaxiri. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, mami. Eso, eso, eso. Muchas gracias a Yaxiri. Después tenemos a Tachani Briones. Que viene muy coqueta con su cartera. Un aplauso para Tachani, por favor. Y de último, tenemos un caballerito que nos presenta, bueno, es un robot. Wilander Morales. Un fuerte aplauso para Wilander, por favor. Es el maldito Sancuro de Venezuela. Radicó en Colombia, saltó por Panamá. Llego a Costa Rica, pico mi mamá. Me pico a mí, me pico a mí, me pico a mí. Eso, de vuelta. Sancuro con Tengue, no me pique más. Sancuro con Tengue, no me pique más. Muchas gracias a los niños de la escuela. Tal vez por la hora que todo se atrasó. Solo tenemos la presentación de cuatro de ellos. Pero por lo menos se pudo hacer posible. Muchas gracias. Y no se vayan porque queda después el concierto para que disfruten. Y después también tenemos karaoke para todos los que les gusta cantar. Un aplauso para todos. Sancuro con Tengue, me pico a mí. Sancuro con Tengue, no me pique más. 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 No me pique más, no me pique más. No me pique más. Ahí tenemos pista abierta en la plaza para el que quiera bailar. Ahí veo a Carla moviéndose. Sigan disfrutando que esta fiesta es nuestra. Sancuro con Tengue, no me pique más. Sancuro con Tengue, no me pique más.